Aplausos 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 Hola a nuestros amigos de Lima Hola a nuestros amigos de Sao Paulo Y saludos a todos tus amigos de Nintendo Hola, amigo de acá Hola A nuestros amigos de Sao Paulo ¿Para qué? Vamos a estar aquí en el primer concierto en la cima de México. Vamos a estar aquí en el primer concierto en México. Vamos a estar aquí en la cima de México. Vamos a estar aquí en la cima de México. Vamos a estar aquí en la cima de México. Vamos a estar aquí en la cima de México. Vamos a estar aquí en la cima de México. Vamos a estar aquí en la cima de México. Vamos a estar aquí en la cima de México. Vamos a estar aquí en la cima de México. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!